veremos si me deja hacer el vídeo don felipe chiquitito pero muy hincha pelota muy hincha pelota bueno gente hoy me levanté temprano siendo domingo me olvidé acá tengo que anotar el agua anoto todo lo que lo que gasto fueron 300 pesos del bidón de agua bueno entonces mi community manager está de joda me parece muy bien fue al carnaval de su pueblo porque él integra una comparsa que se llama agrupación brillo de luna entonces yo hoy en la mañana me puse el bronceador tempranito a las ocho y media me levanto solté los gansos los pavos puse los regadores y todo eso y me puse a tomar solo a pesar de eso no me doré mucho puede ser mucho que no tomo sol entonces dije claro yo tendría que hacer la agrupación brillo de sol para jugadores de pokemon go de más de 60 años o sea una especie de 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 geriátrico para gerontes que jugamos al pokemon go y hoy estaba la novedad que cute cute me gustó el voltrop y guain ¿no? el voltrop y guain es un golazo ¿no? juega espectacularmente bien está medio retirado ya creo que del juego se retiró era solamente por algunas horas parece no sé yo cuando oí el juego estaba todo lleno de voltrop pero le voy a comentar dos cosas importantes yo tengo un celular que no le anda el no le anda el cómo se llama la cámara entonces bueno obviamente no pude hacer la misión pero aparte de no poder haber hecho la misión no estaba actualizado el celular al no estar actualizado el celular no me apareció ningún higuaín eran todos voltrop comunes entonces lo puse a actualizar y apenas lo actualicé ahí empezaron bueno la verdad que me frustró una vez más yo no sabía que no evolucionaba pero después me di cuenta y este es un secreto que yo les voy a contar que claro no tenemos muchos caramelos para para de voltrop no 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 para qué vamos a tener muchos caramelos pero en la cuenta principal tenía como dos mil y pico de caramelos ¿no? y entonces ahí está el truco de Niantic la maldad de Niantic ¿no? de que no lo puedes evolucionar pero si tenés más de dos mil caramelos te aparece la posibilidad de hacer un electro de higuaín entonces pude evolucionar solamente en una cuenta pero estoy usando justamente ese celular para grabarme entonces no les voy a poder mostrar pero bueno ¿qué es lo que pasó? yo intercambiaba ¿no? agarraba intercambiaba agarraba intercambiaba y con eso me fue bastante bien a pesar de no tener ningún lucky me fue bastante bien con el intercambio de higuaín y acá les muestro este es casi 98 yo diría casi 100 ¿no? porque lo único le falta un poquito de ataque 98 debe ser entonces le di papa con todo ¿no? todo lo que tenía porque no tenía los dos mil caramelos ¿ves? cuando no tenés dos mil caramelos no te aparece la posibilidad de evolucionar pero es cute es cute es mucho más lindo que el voltrop común ¿no? ahí tengo varios después los voy a intercambiar con las otras cuentas yo no sé si tengo un voltrop shiny acá ¿lo escuchan a Felipe? no es impresionante él quiere estar presente bueno acá en esta cuenta no tengo voltrop shiny entonces es impresionante Felipe no rompe bola que es bueno la cosa es que tampoco me fijé que es lo que dice Brandon Tam y hice un video que no está subiendo porque ahí en donde está mi community manager ¿no? ahí hay comparsas hay covid hay todo lo que se imaginan pero el internet es lento entonces ni ayer ni hoy sube el video y eso que con esta misma remera les cuento esto es una remera Lacoste que me regaló un amigo para mi cumpleaños es Lacoste original bien les voy a mostrar porque estoy sumamente elegante ¿bien? y todos me dicen que esto es del orgullo gay no esto es es la Lacoste Polaroid cuando un día estaba yendo con el community manager y mi chofer por la calle Florida vi justo cuando había salido y decía Lacoste Polaroid yo no sé qué tendrá que ver esto con Polaroid pero bueno es una Lacoste Polaroid no es una Lacoste gay eso fue para los mal pensados ¿ok? pero bueno muchos me dijeron cómo te gusta el arcoíxia me chupa huevos a esta altura del partido estoy asumido por absolutamente todo y si no les gusta se pueden ir a otro canal total los otros canales tienen la posta y yo no tengo la posta bueno entonces les cuento Polaroid es una marca de cámaras de foto de los años 80 70 que eran unas cámaras plásticas que vos sacabas la foto así es así clic eso para la gente que no sabe y salía el papelito y el papelito era cuadrado Polaroid cuadrado lo usó mucho Andy Warhol y los Polaroid de Andy Warhol son muy caros bueno entonces salía el papelito con la foto y eso con el calor en poco menos de un minuto se revelaba y tenías la cosa el problema que tenías con esas con esas fotos que pierden el color y quedan en la nada es como que se destrozan bueno no sé si esta Lacoste se destrozará o no pero también hicieron otras Lacoste Polaroid que tenían esto me hace recordar otra anécdota que les voy a contar hace mucho muchos años yo fabricaba remeras publicitarias y banderas publicitarias y conseguí en Japón unas tinturas que cuando vos te ponías por ejemplo esta remera y estabas caliente entonces el verde se convertía en otro color me pareció genial pedí la representación por supuesto nunca hice nada y Polaroid hizo Lacoste unas remeras que tienen acá un cuadradito Polaroid que justamente tiene ese juego que con el calor cambia de color no sé que tendrá que ver esto con Pokémon GO pero bueno les cuento entonces que Voltrop Higuaín creo que ya se fue porque acá en el juego yo no veo ninguno a mí me fue bien con los intercambios me gustó jugarlo porque realmente entre que estoy haciéndome la paja al pedo acá solo dije bueno voy a jugar jugué un poco el Jurassic World Alive que también me tiene hinchado los huevos porque es un pay to win muy mal y agradezco a todos los que me invitan para hacer incursiones lamentablemente en la principal es donde tengo por lo general pases remotos y en las otras no tengo siempre pases remotos estoy esperando mañana que nos regalan uno entonces si me invitan no tengo problema de hacer el tacho de basura de Reggie Ice y después veremos qué es lo que pasa bueno porque no tengo Shiny todavía ¿no? y el druguidón lo sigo buscando Shiny y no me sale y no me sale y no me sale bueno el otro día hemos salido a pasear a emborracharnos un poquito ¿no? porque de vez en cuando viene bien tomar un poco de alcohol pero yo no me emborracho lamentablemente me tomé un agua San Pellegrino es italiano que es muy rica el agua ese ¿no? y nos juntamos con Matías con Denis con Julia y Rodri ¿no? por supuesto ninguno juega el único que juega era yo y justo ahí en el bar que fuimos a corrientes 2-2-2 que hay un trade bar arriba en el piso 19-20-21 nosotros fuimos a piso 15 que ahí es más fácil entrar porque no necesitas reservas y es prácticamente el mismo minuto de igual la misma vista pero piso 15 bueno entonces ahí había un druguidón y por suerte Denis lo hizo yo me había olvidado que tenía mi celular este para poder hacerlo con pero bueno tampoco me salió Shiny o sea que no tengo suerte con el Shiny el Waltrip este tampoco sale Shiny no sé cómo se llama exactamente la historia esta no lo ya no me acuerdo yo digo Higuaín porque es más fácil recordar el nombre de Higuaín como golazo ¿no? pero es cute me gusta es un color medio óxido el Waltrip Shiny también es lindo ¿no? porque es rojo y se convierte en un celestito como este tengo alguna que agarré ahí en Zaragoza cuando todavía se estudiaba bien en Zaragoza ¿no? hoy me llegaron unos regalos de Kiev en Rusia no sé qué habrá en Kiev tendré que investigar algún día a ver le voy a preguntar a alguno de los que vuelan porque yo juego legal ¿no? el otro día me preguntaron si yo podía recuperar una cuenta yo señores yo no tengo ningún contacto con Yante que tuve en su momento me mandaron a cagar me bloquearon en el Twitter no me interesa más no tengo nada puta idea de las novedades pero nos tiran un Pokémon nuevo cada muerte de COVID si fuese cada muerte de COVID ya estaría terminado el juego ¿no? bueno y después claro tengo que hacer una reflexión sobre el COVID he descubierto y esto para la gente que quiera verlo en la Argentina es todo trucho ¿no? entonces tenemos el Ministerio de Salud del Gobierno de la Nación que te informa todos los días después de las 5 cuánta gente dio positivo cuál es la ocupación de UTI cuántos testeos se hicieron etcétera después viene abajo todo un listado de provincias resulta que yo por una cuestión personal se me ocurrió mirar la página de corrientes ¿no? y en corrientes andan en un promedio de 1600, 1500, 1400 casos lo raro, lo raro es que en el Ministerio de Salud de la Nación aparecía cuando aparecían 1500, 1600, 1400 personas 400 personas yo dije claro es lo mismo que en Pokémon GO ¿no? truchada por todos lados bueno pero es lo que hay en Italia tampoco entendí por qué ahora hay que usar el barbijo duro ¿no? un KN95, bueno porque en Europa está muy mal con el Omicron yo estuve leyendo también de que parece que acá que lo vengo diciendo hace tiempo nos va a venir un invierno muy desastroso si no nos cuidamos creo que no se está cuidando mucho la gente yo mismo sabio que eso yo pero bueno tengo tres dosis así que bueno estos días anduve medio mal, muy cansado me duele la garganta toda la mañana se me tapa siempre este lado de la nariz eso debe ser porque por este lado siempre es por donde aspiro viste el polvito blanco no aspiro por los dos, aspiro por este entonces se me tapa este pero no aspiro hace un montón porque yo tengo 64 años y aspiraba cuando tenía 30, 40 bueno entonces no sé muy bien cuál es el problema pero estaba cute el evento este lo terminé, se ve que se acabó la historia y acuérdense de que si tienen más de 2000 caramelos les aparece la posibilidad de evolucionarlo yo lo pude evolucionar en Electrod y Higuaín en una cuenta eso es exclusividad del abuelito Pokémonero bueno señores, mi Polaroid me encanta gran cariño espero que lo hayan pasado bien hoy con este nuevo evento que nos tiró al fin Pokémon GO una cosa novedosa, una cosa excitante una cosa que nos, yo, yo, yo a mí me subió la presión realmente bueno pongan like, suscríbanse no se olviden de la campanita y toda esa historia ¿sí?